Mr. Worldwide With the beautiful, sexy, sophisticated fifth harmony I already seen your mommy need a TLC And I ain't too proud to beg, just like TLC I got a good head on my shoulders, if you know what I mean That's when I call the oven, told her, mommy, ven aquí ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es novia o buscas hombre? Por favor, disculpa todas las preguntas Que lo único que quiero es un besito en la punta Pretty, please, please, vas a tener que esperar Dame un besito, mami Luis, si lo quieres, no hay Lo que quieras si me dices, por favor Yo hago todo si me dices, por favor Por favor, es la cosa que no dice ni nada Lo que quieras si me dices, por favor Ella me dijo número uno, mi nombre es Giovanna ¿Y de qué punta tú hablas punta, gana? No, mama, de la punta de mi nariz O me pillo un French kiss en la punta de París Estoy loco y un poco suelto Coco quemado y un poco fresco Pero dame un besito en la punta, por favor, mami Me lo merezco Pretty, please Liz, vas a tener que esperar Dame un besito, mami Liz, si lo quieres, no hay Lo que quieras si me dices, por favor Yo hago todo si me dices, por favor Por favor Es la cosa que no dice ni nada Lo que quieras si me dices, por favor Por favor, por favor Mami, dame eso, sexy Mami, dame beso, rico Mami, dame eso, sexy Mami, dame beso, rico Mami, dame beso, sexy Mami, dame beso, sexy Mami, dame beso, rico Liz, vas a tener que esperar Tell me, baby, tell me now Liz, si lo quieres, no hay Lo que quieras si me dices, por favor Yo hago todo si me dices, por favor Por favor Es la cosa que no dice ni nada Lo que quieras si me dices, por favor Lo que quieras si me dices, por favor Yo hago todo si me dices, por favor Por favor Es la cosa que no dice ni nada Lo que quieras si me dices, por favor Ven mamita, págtelo, despacito, suavecito, rico Como arroz con huevos fritos Por favor